Hola a todos, en esta oportunidad les traigo otro video de Tu Psicoacademia en el que compartiremos algunos tips prácticos acerca de cómo hacer revisiones sistemáticas de bibliografía. Por lo general, en la web circula mucho material acerca de los elementos que debe obtener una revisión sistemática de bibliografía, dentro de los cuales todos convergen que debe existir un tema o problema, que parta de la inquietud del investigador y que tenga una justificación válida para la comunidad científica, además de la síntesis del estado actual del conocimiento sobre el tema, lo que implica describir un poco el estado de la cuestión acerca de las investigaciones más notables y las bases teóricas fundamentales que sustentan el estudio, todo esto cristalizado en unos claros objetivos de investigación y en una explicación concreta y precisa de la metodología que orienta al estudio. También, por supuesto, incluye un análisis e interpretación de los resultados, donde se presentan todos los aportes de las investigaciones asociadas con el tema de estudio. Incluye, a su vez, la discusión donde se hacen contrastaciones con los estudios más significativos, se presentan las limitaciones del estudio y las perspectivas de investigación a futuro. Finalmente, también incluye las conclusiones. Sin embargo, desde el punto de vista práctico, es muy poco lo que podemos encontrar que verdaderamente satisfaga nuestras expectativas al momento de realizar una revisión sistemática de bibliografía. De manera que en este vídeo compartiré algunos tips basados en mi propia experiencia como editora de revisiones sistemáticas de bibliografía. Antes de continuar, quiero recordarte que si te interesan los temas relacionados con la investigación científica, la psicología y el estilo de vida saludable, puedes suscribirte a mi canal dando clic en el botón rojo ubicado en la parte inferior de la pantalla. Ahora sí, sin más preámbulo, voy a darte unos tips para que te sumerjas con éxito en la maravillosa experiencia de realizar una revisión sistemática de bibliografía. En primer lugar, quiero hablarte del tema. Lo primero que debes tener en cuenta es el tema en el cual basarás tu revisión sistemática de bibliografía y estar seguro de que sea un tema innovador, que signifique un aporte importante para el campo de estudio en el cual está inserto y que además existan publicaciones y suficientes avances en la investigación al respecto, pues de eso se trata la revisión sistemática, de analizar los papers más actualizados sobre un determinado tema. Por ejemplo, a veces por querer ser muy innovadores con la revisión que se pretende hacer, elegimos un tema que ha sido poco investigado. Claro, esto no es motivo para abandonar tu idea de investigación, sino que se trata de una oportunidad para aprovechar al máximo el talento para la producción intelectual y en esos casos podemos enriquecer la contrastación entre las ideas de los autores de esos pocos papers que logramos conseguir e incluso analizarlos a la luz de los principios de alguna teoría si pudiera darse el caso. De todas maneras, lo que te sugiero antes de seleccionar el tema es que hagas un sondeo por las principales bases de datos donde se arrojan los artículos científicos como PubMed, Essence Direct, Redalic, Dialnet, entre otros, a fin de evaluar cómo se encuentra para ese momento la producción de los papers referidos al tema que te interesa. Otro segundo aspecto importante es la metodología. En la descripción metodológica, básicamente lo que se requiere es que se determinen las palabras o keywords que van a guiar la búsqueda de las fuentes de información o bases de datos donde se encuentran alojados los papers. De manera que para su determinación debes tener en cuenta varias cuestiones como los objetivos de estudio, el idioma y la producción intelectual que se ha publicado al respecto. Por ejemplo, para una revisión sistemática cuyo objetivo es analizar las investigaciones publicadas entre 2014 y 2018 sobre los avances en relación con el diagnóstico y tratamiento del trastorno del espectro autista en niñas, se consideró pertinente trabajar con las palabras claves en inglés, porque en ese idioma existen más estudios publicados que en español. Por lo cual, las keywords en este caso serían Artist Spectrum Disorder in Gears. En algunos casos puede ocurrir que ciertas combinaciones de palabras clave no arrojen resultados significativos ni en español ni en inglés. Entonces, en esos casos debemos seguir probando con combinaciones de keywords. Por ejemplo, una vez me ocurrió que estuve dictando una revisión sistemática cuya intención inicial era analizar las investigaciones publicadas relacionadas con el duelo motivado por una situación de desempleo desde una perspectiva psicoanalítica. Cuando voy a algunas bases de datos para extraer los papers para el análisis utilizando las palabras claves de duelo y desempleo, me encuentro con que los resultados que arrojan son poco significativos. Entonces, ¿qué podía hacer? No podía rendirme tratándose de un tema tan innovador y con una necesidad urgente de ser investigado. Por ello, decidí cambiar las palabras claves por duelo y psicoanálisis, con las cuales se obtuvieron mejores resultados. No obstante, casi todos los papers que se obtienen no están asociados directamente con el tema del duelo por el desempleo, sino por otras causas. Entonces, el análisis se encauzó hacia la contrastación de esos papers, de esas investigaciones con los postulados de Freud y Blecher. ¿Por qué se dio este giro? Porque de esta manera podría asumirse la pérdida del trabajo como la pérdida del objeto amado, según los términos de Freud, y la pérdida del desempleo como una pérdida de la identidad desde la perspectiva de la psicología institucional de Blecher. Un tercer elemento sobre el cual me gustaría compartir algunos tips es sobre las fuentes de información o bases de datos, las cuales constituyen plataformas digitales en las que se encuentran alojados los artículos de investigación. Y es allí donde vas a introducir las palabras clave y aplicar los filtros de búsqueda para extraer los papers vinculados con tu estudio. En tal sentido, ten en cuenta que la selección de las fuentes de información forma parte importante del desarrollo metodológico de la revisión sistemática de bibliografía. Así que lo ideal sería que tomaras los registros de por lo menos dos fuentes de información, aunque en las normas de algunas universidades solo se pide que se consulte a una sola base de datos. Sobre este punto, debes tener en cuenta que existen muchas plataformas de información sobre artículos de investigación, tanto en español como en inglés, dentro de las cuales se encuentran PubMed, Science Derive, White Online Library, Emerald Insight, Doha, Medline, Research Gate, Redalit, Dialnet, Cielo, Latin Dex, etc. Con respecto a esto, es conveniente aclarar que Google Académico no puede ser considerado como una fuente de información de tal naturaleza porque allí suelen arrojarse resultados de otras publicaciones que, aunque pueden tener un origen académico, no son artículos de investigación arbitrados e indexados, tal y como se requiere para una revisión sistemática de bibliografía. Un cuarto elemento importantísimo, muy importante, sobre el cual tenemos que prestar especial atención en lo que es el desarrollo de una revisión sistemática de bibliografía son los criterios de inclusión y exclusión. Ellos nos van a orientar en la aplicación de los filtros de búsqueda avanzadas en las bases de datos y en la elección definitiva que van de los artículos que van a ser analizados. Para la determinación de los criterios de inclusión y exclusión que van a guiar la selección de los artículos, se debe tener en cuenta los objetivos del estudio, el periodo de publicación y nuestro campo de estudio como investigadores. Por ejemplo, si queremos hacer una revisión bibliográfica cuyo objetivo sea analizar las investigaciones publicadas entre 2014 y 2018 sobre los avances en el tratamiento del trastorno de depresión mayor en mujeres mayores de 18 años, se pueden considerar los siguientes criterios de selección. Aquí están los criterios de selección, ¿verdad? Por ejemplo, el primero obviamente serían sólo artículos publicados entre 2014 y 2018, sólo artículos de orientación psiquiátrica y psicológica en el área clínica, puede incluir papers en los que se hagan diagnósticos diferenciales, correlaciones o se analice la comovilidad con otros trastornos y también sólo artículos analizados en muestras de mujeres mayores de 18 años, porque incluso sólo se estableció en el objetivo. Estos serían los criterios de inclusión. Ahora, ¿cuáles entonces podrían ser los criterios de exclusión? Bueno, se excluyen artículos de orientación neurobiológica, se excluyen artículos de orientación genética e implicaciones de niveles hormonales y se excluyen artículos de investigaciones cuyas muestras sean hombres, por ejemplo. Eso, de alguna manera, pueden ser esos criterios de inclusión. Veamos cómo podemos aplicar los filtros avanzados asociados con los criterios de selección del ejemplo señalado en la plataforma PULMED. Bien, teniendo en cuenta el ejemplo que les comentaba acerca de la revisión sistemática sobre el trastorno de depresión mayor, vamos a ubicarnos aquí en la plataforma de PULMED para ir seleccionando nuestros artículos y suponiendo que hemos determinado que la palabra clave para esta investigación sea mayor depression disorder, aquí sale de una vez. Bueno, empezamos a buscar. Fíjense, aquí arroja un total de 125.275 resultados. Eso es demasiado. Claro, no hemos aplicado los filtros. Pero supongamos que estamos interesados en investigación en tipo de artículo de ensayo clínico, en revisiones sistemáticas. Vamos allí delimitando. En texto disponible, por supuesto que nos interesa el texto completo gratis. Años de publicación, habíamos dicho que era entre 2014 y 2018. Entonces, vamos a seleccionar 5 años. Fíjense cómo va reduciéndose el número de resultados. Y finalmente en humanos, porque dijimos que era en mujeres. En mujeres entre 18 y 65 años. ¿Qué pasa? Aquí fíjense, aquí arroja, ¿verdad? Ya arroja 2.159 resultados de 125.000. Es una reducción bastante significativa. Pero aún así, fíjense, van, surgen resultados que de repente no son significativos para nuestra investigación y que por tanto podemos ir depurando a partir del título. Por ejemplo, este trata sobre discapacidad física y no es el desorden o el trastorno que nosotros estamos tratando, ¿verdad? Suponiendo que vamos haciendo esa depuración, también es importante ver, este por ejemplo nos puede interesar, ¿verdad? Accedemos a él para revisar el resumen o el abstract y ver si, en definitiva, si verdaderamente está relacionado con los objetivos de nuestra investigación. Si la muestra, como vemos que no hay filtro específico para mujeres, eso lo tenemos que determinar en la metodología del estudio. Entonces, ver qué muestras están tratando en este estudio. Si se trata de mujeres, obviamente que va a formar parte de los papers que vamos a analizar. ¿Qué pasa? Este dice aquí que está acceso gratuito, pero la mayoría de las veces está en formato HTML. Y si nosotros lo queremos en PDF, pues que obviamente lo vamos a necesitar en PDF para revisarlo la cantidad de veces que lo necesitemos por nuestra investigación, podemos acceder a través de la plataforma SCIHV, la buscamos en Google. No doy el enlace a esta plataforma porque es considerada una plataforma pirata, pero en realidad pues lo que hacen es proporcionar el conocimiento científico a las personas y ellas trabajan a través de donativo. Entonces, aquí pegamos el enlace que copiamos y le damos aquí a la llave para acceder a él. A veces puede pasar que nos solicite aquí un código así tipo Capture y bueno, lo colocamos y ya. Pero bueno, aquí está, en definitiva aquí le damos a guardar y ya tenemos nuestro primer paper seleccionado. También cuando algunos papers no tienen el acceso libre, podemos utilizar este tipo de plataforma. Y así pues vamos haciendo la depuración, la selección, aplicando los criterios, los filtros y todos estos elementos que son cruciales para nuestra investigación. Bien, muchísimas gracias por su atención. Ya saben, si le interesan este tipo de temas, pueden suscribirse al canal. Muchas gracias.